hola 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 a todos como están sean todos muy pero muy bienvenidos al gameplay del día de la fecha hoy te traigo los logros que hemos conseguido en el juego dvd a medida que hemos avanzado en este hermoso juego así que ya sabes suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios deja un buen comentario dime de qué parte del mundo estás viendo el gameplay del día de la fecha recuerda que ahí abajo te dejo el link del grupo de whatsapp equipo brand horse para que te unas y estés siempre notificado de todos los vídeos que vamos subiendo a esta hermosa plataforma te dejo con el gameplay del día de la fecha y nos vemos no ¡Vamos! 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 ¡Hada experta! Bien, bien, bien De Perulo ¡Me asusté ahí! ¡Vak! ¡Se va a teletrampa! ¿Nos vamos? ¡Nos vamos! Nenato experto, mejor Me voy, mejor Espero que la pueda salvar ¡Hasta! ¡Gracias! Nenato experto, señoras, señoras No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no.